Web Spanish Vamos a estudiar la expresión hay para expresar existencia. ¿Qué bebidas hay en la refrigeradora? Hay una botella de agua y dos botellas de vino. ¿Hay frutas? Sí, hay muchas manzanas. ¿Hay verduras? Solo hay tres zanahorias. ¿Hay pollo? No, no hay pollo, pero hay pescado. Ahora, practica tú con Web Spanish.